¡Hola amigos! Bienvenidos a Toy Tester, pero bueno, mirad lo que me acabo de encontrar por aquí. Un tiranosaurio en la tirolina del parque. Andrés el Rex, ¿pero qué haces? No me digas que estás tramando tirarte por aquí. Pues claro que sí, yo soy un dinosaurio muy valiente y me pienso tirar por esta tirolina tan alta que recorre todo este camino. ¿En serio me lo estás contando? ¿En serio completamente? Si queréis ver a un dinosaurio que se tira por una tirolina, permaneced muy atentos a este vídeo porque os aseguro que me pienso lanzar. Pero no me puedo creer que no te dé un poquito de susto o de vértigo o de impresión, que no me da nada de eso. ¿No ves que yo tengo muchos años? Estoy muy preparado para cualquier experiencia en la vida. Mirad, lo primero que voy a hacer es ir subiendo la tirolina hasta el punto más alto, que está en el otro extremo. Y una vez llegue, entonces me lanzaré... ¡Oh! ¿Qué va en serio esto? Pues claro que va en serio. ¡Ja, ja, ja! Estoy muy contento además. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de lanzarme en tirolina por el parque y ya veréis qué divertido que va a ser. ¡Ja, ja! Estad atentos, ¿eh? Ay, 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 mirad. Está llegando con la tirolina hasta el otro lado y entonces dice que se va a tirar. ¡Que sí, que sí! ¡Que ya estoy aquí preparado! ¡Que me tiro! ¡Oh! Bueno, pues mucha suerte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se tira mirando! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Que se va para allá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué rápido! ¡Madre mía! ¡Andrés, ¿estás bien? ¡Estoy muy bien! ¡Oh! ¡Que se ha lanzado! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Al final me he caído! ¡Ja, ja! ¿Sabéis qué os digo? Que me voy a agarrar mejor, pero yo me lanzo otra vez porque quiero llegar al final del recorrido sin caerme. ¡Ah! Pues mira, vale. Eso es buena idea. ¡Sí, sí! Ya veréis como a la segunda me sale muchísimo mejor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué valiente! ¡Qué dinosaurio más atrevido! Bueno, pues ya me he sujetado aquí, mirad. He encontrado estas cuerdas para dinosaurios y ahora sí que sí. ¡Ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Cómo mola! ¡Uh! 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 ¡Esto es divertidísima! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Miradlo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estás bien! ¡Eh, eh! ¡No os preocupéis! ¡Ya que ahora no puedo hablar! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro, claro! ¡No hables! ¡No hables! ¡Concéntrate! ¡Madre mía! ¡Ay! 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 ¡La verdad es que me he mareado un poco, eh! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Ay! A ver si para esto un poquito porque es cierto ¡Qué marea! ¡Marea un poquito! ¡Pero muy divertido, eh! ¡Ja, ja! ¡Me lo he pasado súper bien! ¡Ay, Andrés! ¡Estás un poco locuelo, eh! ¡Pero mira! ¡Si tú te lo has pasado bien! ¡Ay, sí! ¡Mira! Y además, esto de sujetarme aquí con estas cuerdas me ha venido fenomenal, eh! ¡No me he caído! ¡Habéis visto! ¡Ja, ja! ¡Soy un valiente! ¡Muy bien, Andrés! ¡Mira! Yo creía que al final no te atreverías, eh! Pero te has tirado y dos veces. Así que, enhorabuena. ¡Muchos holazos! ¡Tachán! ¡Ha llegado el gran día! ¡Vamos a hacer una súper carrera de bolas en este circuito tan chuli! ¡Con nuestra Peppa Pig! ¡Ja, ja, ja! ¡Que también quiere participar! ¿Estás preparada, Peppa? ¡Sí! ¡Tengo muchas ganas! ¡Esto va a ser súper divertido! ¡Muy bien! ¡Pues también va a participar Carmela, la que vuela! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Estoy súper nerviosa! ¡Y también nuestra amiga la rana y nuestro amigo el saltamontes! ¡Sí, sí! ¡Nosotros también! ¡Venga! ¡Pues ahora ha llegado el momento de que cada uno elijamos una pelota! ¡Yo tengo la verde como mi piel! ¡Ja, ja! ¡Y yo tengo la roja, que es mi color favorito, como mi vestido! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, Peppa! ¡Tú la roja! ¡Perfecto! ¡Ay, pues ya me he cogido la azul, que también me gusta, como el cielo! ¡Pues yo! ¡Cuá! ¡Me he cogido cuá! ¡La amarilla! ¡Cuá! ¡Ya me he cogido la roja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La roja pequeña! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, pues ya tenemos cada uno nuestra pelota! ¡Ahora vamos a hacer una competición! ¡A ver cuál es la bola que resulta la ganadora! ¡Esto es súper divertido! ¡Ja, ja, ja! Iremos eliminando las bolas que lleguen en último lugar y al final sólo podrá quedar un gran vencedor! ¡Ay! ¡Yo quiero ganar! ¡Yo quiero ganar! ¡Que a mí me gusta mucho ganar! ¡Tengo que ganar yo! ¡De eso nada, guapa! ¡Voy a ganar yo porque las bolas van a ir como yo, volando! ¡Bueno, venga! ¡Empezamos! ¡No! ¡Se queda la última! ¡La mía! ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Peppa Pig! ¡Ja, ja! ¡La suya se ha quedado la última! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡He sido eliminada! ¡Bueno! ¡Qué pena! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No me lo puedo creer! ¡He sido eliminado yo! ¡Vaya! ¡Bueno, venga! ¡Siguiente fase! ¡Sólo quedáis tres! ¡Ah! ¡Quién tenía el azul! ¡Oh, yo! ¡Qué pena! ¡Al final va a ganar la rana o el saltamontes! ¡Es que, claro! ¡Las bolas pequeñitas van muy rápidas! ¡A ver! ¡La rana o el saltamontes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me parece que ha ganado la rana! ¡Puede ser! ¡No! ¡La rana eliminada! ¡Ja, ja, ja! ¡En dónde se ha ganado el saltamontes! ¡Soy el ganador de esta carrera tan chuga! ¡Ja, ja! ¡El saltamontes! ¡He ganado yo! ¡Qué bien! Bueno, el próximo día vamos a hacer otra competición Pero las pelotas todos iguales, ¿eh? Porque las rápidas son las pequeñas, ¿eh? Así que el próximo día todos con pelotas pequeñitas, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido ha sido! ¡Hola, amiguitos de Toy Tester! ¿Habéis visto qué circuito tan chulo de bolas de colores tengo? ¡Con 10 toboganes! ¡Sí! ¡Mola un montonazo! ¡Hala, Dinomarino! ¡Chulísimo! ¡Sí! ¡Por aquí se tiran las bolas y van haciendo todo su recorrido! ¡Y mora mogollón, ¿verdad? ¡Sí, pero yo de ti tendría cuidado, eh! ¡Que estás un poquito alto! ¡No, no! ¡Que no pasa nada! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Es súper chulo! ¡Que me caigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que estoy súper alto! ¡Ay, ay, qué susto! ¡Ay, de verdad, eh! Bueno, bueno, es que me emociono aquí con las bolitas estas que van por todas las rampas y casi me caigo. Bueno, ¿veis cómo mola? ¡Hacen un recorrido súper largo! ¡Jiji! ¡Ay, me lo estoy pasando súper bien aquí! ¡Es muy chulo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yupi! Pero, Dino Marino, ten mucho cuidado, por favor, eh! ¡Ya, ya, ya, ya lo sé! Es que es verdad que es muy grande, eh! ¿A que sí? Sí, es un circuito muy grande, con mucho recorrido y tú estás a demasiada altura, así que ten mucho cuidado. Oye, es fascinante la cantidad de colores que tiene, eh! ¡Me encanta! Bueno, vamos a disfrutar de este circuito tan chulo. Hola amigos, bienvenidos a Toy Tester, soy Carmela, la que vuela, y hoy voy a hacer un reto súper chulo, y es que voy a entrar en este laberinto natural que estáis viendo aquí, tan chulo, con arbolitos y plantitas, y voy a conseguir resolverlo encontrando la salida y lo voy a hacer volando. Así que si queréis, me podéis acompañar y ver si lo consigo. A ver, a ver... ¡Uy, qué difícil! Veo que va a estar mucho más complicado de lo que parecía. Pero bueno, me apetece muchísimo poner a prueba mi ingenio. A ver, a ver... ¡Mmm, por lo menos hace muy buen día! A ver, necesito encontrar la salida de este laberinto. ¡Uy, qué complicado! Muy bien, muy bien, no voy mal del todo, eh! A ver, a ver, a ver... ¡Por aquí! ¡Jijiji! Me encanta volar, porque así puedo ver muchísimo mejor. ¿Dónde están las salidas? Y mira, aquí tengo una. Pues a ver, a ver, a ver... Voy a sobrevolar. ¡Yuhuu! Necesito encontrar la salida. Que esto está muy complicado. A ver, a ver, a ver... ¡Un poquito más! ¡No! 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 Qué complicado Pensaba que era mucho más fácil Pero después de un buen rato Y sigo sin haber llegado Hasta la salida Bueno, a ver, por aquí Yo creo que empiezo a ver la luz Al final del túnel Bueno, mejor dicho, la luz Al final del laberinto Por lo menos el sentido del humor No lo pierdo A ver, a ver, a ver Me parece que me voy aproximando bastante A ver, por aquí He visto una puertecita Sí, voy a entrar por aquí Y a ver, a ver, a ver Si pronto consigo Sí, lo conseguí He llegado a la salida Yujuu Yujuu, lo tengo Buen trabajo, Carmela Hola, amigos Bienvenidos a Toy Tested Soy Tino Marino Hola Y yo soy Azulito Sí, y hoy vamos a hacer Un experimento Súper, súper divertido ¿Verdad que sí, Azulito? Sí, Dino Marino Cuéntalo tú Que se te da muy bien Contar las cosas Vale, yo lo cuento Pues resulta Que aquí tenemos Preparada Una mezcla Que va a ser genial Tenemos Por un lado Aproximadamente 150 mililitros De Coca-Cola Y por el otro lado Aproximadamente 150 mililitros De leche Entonces Lo que vamos a hacer Es mezclar Estos dos líquidos Y dentro De la mezcla Vamos a poner Un huevo De dinosaurio Y Exacto Un nacimiento De dinosaurio En una mezcla De leche Y Coca-Cola ¿Qué pasará Si mezclamos Leche Y Coca-Cola Azulito? No tengo ni idea Y lo más importante ¿Cómo será El bebé dinosaurio Que nazca Con esa mezcla De leche Y de Coca-Cola? Jiji Es todo un misterio Que vamos a averiguar Hoy En Toy Tested Vamos a hacer Primero La mezcla En el recipiente Que tenemos vacío Ahí al fondo Y después Pondremos el huevo Esperaremos Pacientemente Hasta que se rompa Sí Porque los bebés dinosaurios A veces Necesitan Muchas horas Para salir Del cascarón ¿A que sí? Dinomarino Efectivamente Azulito Así que como decía Esperaremos Y después Veremos el resultado ¿Queréis comprobar Con nosotros Lo que ocurre Si mezclamos Leche Con Coca-Cola Y además Añadimos Un huevo Con un bebé dinosaurio? Fascinante Pues venga Vamos allá ¿Venga? ¡Venga! 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 Pues ahora ya tenemos el huevo dentro de la mezcla y lo único que tenemos que hacer es esperar un poco y tener mucha paciencia. A ver, voy a intentar ayudarle a que baje hasta el fondo del vaso. ¡Qué divertido! ¡Uy! Si esto está buenísimo. ¡Madre mía! ¡No! ¡Ninomarino! Puede ser muy malo para la tripa. Sí, tienes razón, Azulito. Mejor no beber estas cosas, ¿eh, niños? A ver, a ver... ¡Mirad cuántas burbujas se hacen! ¡Uy! Esto ya está casi. ¡Ay! ¡Mirad cómo me he quedado! ¡Uy! Estoy goteando leche con Coca-Cola. Bueno, dentro de un rato os enseño el resultado. Ahora vamos a estar muy atentos. Bueno, pues ha llegado la hora de ver cómo es el bebé dinosaurio que ha nacido en esta curiosa mezcla que han hecho vino marino y azulito. ¡Preparados! ¡Yay! Pues, a ver, a ver... Aquí lo tenemos. El huevo ya se ha roto. Y ahora vamos a descubrir... ¡Oh! ¡Ay! Se me ha caído. ¡Pobrecito! ¡A ver, voy a meter los dedos. ¡Uy! 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 Está el vaso a punto de desbordarse, pero... ¡Ay! ¡Lo conseguí! ¡Muy bien! Pues aquí tenemos... ...a este bebé dinosaurio que ha nacido en un experimento que han hecho hoy vino marino y azulito. ¡Mirad qué curioso! Tiene una mancha en el cuello. Y además, es una mancha de un color que bien podría ser el de la Coca-Cola. ¡Ah! ¿Qué os parece? Es la única mancha que tiene en todo el cuerpo. Y yo creo que esta mancha es su señal de nacimiento. Que le indicará y le recordará toda su vida que nació en un vaso de leche mezclado con Coca-Cola. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo súper contento porque estoy haciendo un viaje en tren que me apetece a mí mucho. Y además es que es un tren de alta velocidad. Así que voy rapidísimo. ¡Mirad, mirad! Cómo pasan las vías, ¿verdad? Y los árboles, los edificios, los puentes, todo, todo, todo. ¿Y no te da miedo, Andrés, ir tan rápido? ¡Qué va! ¡A mí me encanta! ¡Ay, ay, ay, ay! Que ya... Ya veréis lo que va a pasar ahora. ¡Ah! ¿Veis? Os lo he dicho. ¡Ja, ja! ¡Estamos en un túnel! ¡Hala, qué oscuro! No se ve nada. No, pero yo me he traído aquí mi tablet. Para entretenerme durante el viaje. Me pongo dibujitos y se me pasa súper rápido. Eso está muy bien. Cuando uno viaja hay que buscarse entretenimientos. Sí, como por ejemplo este almuerzo que me he traído. Ya veréis qué rico. ¡Uy! Está súper bueno. Pero no lo voy a compartir, ¿eh? Es todo para mí. Que esto de viajar abre mucho el apetito. Ya veréis, ya veréis. Mirad. Aquí me he traído mi almuerzo para el viaje. A ver qué tienes. Pues me he hecho un sandwich con pan de pepitas y de semillas. Que a mí me gusta mucho esto. Y me lo voy a comer todo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué blandito está el pan! ¡Me encanta! ¡Muam, muam! ¡Muam! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Mmm! ¡Deliciosísimo! ¡Qué rico! ¡Oye, buenísimo, buenísimo! Así puedo continuar el viaje con el estómago lleno más feliz que una perdiz. ¡Qué chuli! ¡Qué bien se lo está pasando Andrés en el tren, eh! Mirad cómo mira por la ventana. Sí, y es que me gusta muchísimo este de ir en tren. Es divertidísimo. Porque se ve el paisaje y corre mucho el tren y mola mucho. Y además, cuando me entran ganas de hacer pipí, pues voy al váter del tren. Porque todos los trenes tienen váter. ¡Oh! A ver... ¡Hala! Estás dentro del váter de un tren. Sí, voy a hacer pipí, ¿vale? Pero que nadie abra la puerta. Bueno, te has cerrado bien, ¿no? Sí, me he cerrado bien, pero por si acaso. A ver... Que haga pipí. Muy bien. Así. Vale. Un poquito más. ¡Hala, ya está! Bueno, ahora voy a tirar de la cadena. Que es este botón verde de aquí. Mirad qué curioso. Así. Muy bien. ¡Uy! ¡Agua azul! ¡Ay, ay, ay! Que casi se desborda. ¡Ja, ja! Bueno, y ahora después de hacer pipí, ya sabéis que hay que lavarse las manos y secárselas bien, ¿eh? Así que a ver... Un poquito de agüita. ¡Ay, qué gustos, Rini! ¡Por favor! ¡Me encanta! ¡Ja, ja! Me voy a aprovechar y me doy una mini ducha. ¡Ja, ja! Y bueno, pues nada. Ya estoy listo para seguir mi viaje. Bueno, pues ahora me voy a quedar aquí, bien cerquita de la ventana, para poder ver el paisaje. Y voy a disfrutar de este recorrido en tren tan agradable. Porque es que hace muy buen día y mirar por la ventana es un placer. Pues nada, Andrés, que disfrutes muchísimo de tu viaje, ¿vale? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Viajeros al tren! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Toytester! Pero bueno, Triceratos, buenos ratos, ¿dónde estás? ¡Hola! Pues estoy en un parque súper chulo que tiene un lago con un montón de cascadas. ¡Ja, ja! ¡Ah, qué mola! Pero bueno, es súper guay. ¡Me encanta! Veo unas barquitas ahí al fondo. ¡Sí! Esto es súper chulo, súper chulo. Y además, hay un parque con columpios. ¡Sí! Y ahora voy a ir a jugar. ¡Hala! ¡Qué buen plan tienes para hoy, ¿no, Triceratos? Sí, pero primero estoy admirando el paisaje. Porque me gusta muchísimo, muchísimo. Bueno, y ahora ha llegado el momento de irme al parque. ¿Qué hay en el lago? ¡Hombre, bebé humano! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ahí va! ¡Mirad a quién tenemos por aquí! A bebé humano en un parque súper divertido. Donde él y Triceratos van a pasar un rato. Muy guay. ¿Verdad que sí? ¡Sí, sí, sí! Tenía muchas ganas de venir al parque. ¡Uh! Que no me deja ni contarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Menudo tobogán más inclinado. Por aquí se ha tirado Triceratos y ahora se tira bebé humano. ¡Olé! ¡Bien, bien! ¡Cógeme! Que me quiero lanzar otra vez por este tobogán. Que la primera vez no me ha dado tiempo ni de disfrutarlo. A ver, a ver, a ver ahora por dónde me tiras. ¡Hola! ¡Qué chulo! Me está enseñando todas las instalaciones de este parque. Venga, que voy otra vez al tobogán, ¿eh? ¡Estáos preparados! ¡Que vais a ver cómo caigo! ¡Oh! ¿Estás bien, Triceratos? No te haces daño, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Qué va! ¡Me encanta! Sí, el tobogán es de lo más divertido del mundo. Mirad, ya tenemos por aquí al pequeñajo. ¡Eo, eo! Bebé humano, no te vayas sin mí, que estamos jugando juntos, ¿eh? ¡Eo! Bueno, voy a explorar a ver qué me encuentro por aquí. Pues este es el tobogán, que ya lo habéis visto, que es la parte más divertida de todo el parque para mí. Ah, y la verdad es que a mí también, ¿eh? Me encantan los toboganes porque da una sensación de velocidad cuando bajas. ¡Venga, Triceratos, que me parece que vas otra vez! ¡Una, dos y... ¡Uh! ¡Bien, bien! Cada vez me tira mejor, aunque he caído boca arriba. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien, Triceratos? Sí, sí, no os preocupéis. Estoy acostumbrado a que bebé humano me lance de estas maneras. Bueno, a ver dónde me lleva ahora. A ver, a ver... ¡Ahí va! ¡Un columpio! Venga, a balancearme, que esto me gusta un montón. ¡Ve, ve, ve, ve! Pero bueno, pero bueno. Más despacio, bebé humano, más despacio. Que esto es muy rápido para mí. Así no mantengo el equilibrio, ¿eh? A ver, a ver, venga, más despacito. A ver... Poco a poco, poco a poco. ¡Ay, Dios! ¡Ay, pobre Triceratos! No aguanta ni tres segundos en el columpio, ¿verdad? Enseguida se cae. Venga, tranquilo, Triceratos. A ver, ¿dónde me lleva ahora el bebé? A ver, a ver, a ver... ¡Bien! ¡Otro columpio! Venga, pero aquí más despacito, por favor, bebé. Más despacito, ¿eh? Que si no... A ver... ¡Uy! ¡Qué bien! Aquí no me ha movido. Menos mal. ¡Ay! Ahora me coge por el otro agujero. Bueno, a ver... ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Uy! 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 De verdad, ¿eh? Menudo día tengo hoy. Bueno, mirad qué bolas más chulas. Esto a los niños les encanta, porque pueden contar con ellas, hacer sonidos. Mirad, así... ¡Uy! ¡Bola va! A ver, a ver... Ya la tiro. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué divertido! ¡Cómo volan! Menudo parque más guay. Tenéis de todo para pasarlo súper bien, ¿eh? Sí, sí. Pero lo mejor es el... El tohogan. Ya lo has dicho. ¡Uy! ¡Qué guay! Has vuelto a caer súper bien, ¿eh? Mira, ahora no estás en el suelo. Aunque a lo mejor cuando Bebé Humano se lance, te da una patada y... ¡Bingo! ¡He acertado! ¡Ja, ja! Pero yo me lo estoy pasando súper bien. Ojalá otro día quiera venir conmigo al parque a jugar. Porque hay que reconocer que es muy divertido venir a jugar con un niño. Saben un montón de cosas. ¡Gracias!